Esta es la farmacia de Solca, la nueva, en la que trabajamos. En estas áreas instalamos lo que es la ventilación. Tenemos la ventilación. Está instalado, por ejemplo, en esta oficina, tanto la extracción como la inyección de aire. En estas oficinas pequeñas tenemos la inyección de aire. El proyecto grande que tenemos ahora. Aquí también se hizo. Extracción e inyección. Ahorita están armando muebles. Ya para instalar aquí en farmacia. Aquí tengo los tableros de control. Este es el tablero de control del sistema de ventilación. Se hizo para estas áreas. Son áreas con ventilación del 99.99%. ¿Cierto? Aquí tenemos toda la inyección general. ¿Sí? Aquí también se posó. Tenemos aquí los controles para las dos áreas. Que no debimos haber prendido. No debimos haber prendido. Estas son las dos áreas que tienen la filtración EPA. La puerta está en modo manual. Tenemos aquí inyección de aire. Inyección de aire. Ingresamos acá. Inyección de aire. Extracción de aire. Usamos acá. Inyección de aire. ¿Sí? Ahí tiene sus... Los cánceles para dispensar los medicamentos. Que también es hermético. Porque esta zona es un área estéril. ¿Sí?